Durante el feriado de Semana Santa del 14 al 17 de abril, el comandante de policía de la subzona Napo, Luis Villar, indicó que se realizaron 163 operativos ordinarios, 11 extraordinarios y 2 con el Centro de Operaciones Sectoriales, COS-2 de la Fuerza Aérea. En base a esto se ha tenido como productividad 4 vehículos retenidos, 5 motocicletas retenidas, se ha decomisado 3 armas de fuego, dentro de estas son 2 escopetas y un revólver, en donde estos ciudadanos que estaban portando fueron aprendidos y puestos a órdenes de la autoridad competente, 8 municiones, se ha recuperado una motocicleta que estaba reportada como robado, Hemos realizado operativos en la vía, se ha decomisado cocaína con 5.6 gramos y sustancia de marihuana con 200 gramos. Producto de estos operativos, varias personas fueron detenidas y puestas a órdenes de la justicia. Se han detenido por contravenciones a 15 personas por diferentes eventos y 7 personas por diferentes delitos. En el tema de tránsito, estos son los resultados. 1.594 vehículos fueron registrados, 8 personas fueron detenidas por conducir en estado de embriaguez. Se registró un accidente de tránsito, 1.809 personas fueron registradas, así como también 60 motos. En lo que tiene que ver a los operativos de control de armas, municiones y explosivos, CAMEX, que se realizó en coordinación con el COS-2, se logró decomisar armamento. Bueno, son armas de fuego artesanal las dos escopetas. La de revólver es un arma, nosotros tenemos conocimiento, de acuerdo a las pericias, es una arma de fogueo. Se ha coordinado con fiscalía para que obviamente dentro de esto se hagan las pericias correspondientes y de acuerdo a la pericia, los resultados, fiscalía va a tener elementos suficientes para proceder a iniciar algún tema de investigación en el campo legal. A su vez indicó el comandante que varias instituciones de seguridad, como Intendencia, Contraloría, COS-2 y más entes de seguridad, se sumaron a los distintos operativos con el fin de brindar seguridad y protección a los pobladores y turistas que visitaron la provincia de Napo. Con edición de Yogchichang, informó Rocío León, Noticias al Día.